El marco Isidoble consiste en una interpretación de la colección del Museo Casa Natal de Jovianos expuesta en el espacio 2 del Centro Antiguo Instituto. De tal manera que me he tomado todas las libertades que he querido, he empezado a trabajar con un fondo de más de 4.000 obras, he intentado encontrar un equilibrio entre autores, tendencias, siglos... Pero un elemento muy presente en la exposición es el asunto de la imagen y su relación con los medios de comunicación de masas. Empezando con el periódico tradicional, que abre de alguna manera la exposición, y que incorpora como ilustración del periódico una obra de Nicanor Piñole, que es el retrato de Eduardo Prendes. He utilizado, aparte del periódico tradicional, medios de comunicación de masas actuales que tienen que ver con las redes sociales. Utilizo la misma lógica para introducir otros dispositivos digitales, que podrían ser un teléfono donde aparece un periódico en su versión digital, una conversación de WhatsApp, una entrada de Instagram, otra de Twitter... Y digamos que esos elementos ayudan a unificar un poco toda la exposición porque te los estás encontrando de manera recurrente y ves que son, de alguna manera, uno de los hilos conductores de la exposición, uno de ellos. Yo concibo una exposición en la que no tengo una tesis de partida, sino que la praxis es la que domina la exposición. Y en esa praxis entiendo que el marco es o puede ser un guarnecimiento, puede ser también el contexto social, el medio o contexto de producción, el espacio físico... En fin, que utilizo el marco en un sentido abierto y general, con el fin de hacer distintos microensayos a lo largo de la exposición que permiten que el espectador esté teniendo guiños constantes para reinterpretar las obras de un modo que antes no se podía hacer porque no tienen estos elementos que yo he incorporado. Utilizo distintos efectos ópticos para trabajar esta idea del marco y su doble. Uno de ellos consiste en disponer en los laterales de alguna de las obras textos con una fuente gigante que hacen alusión al propio personaje que es el protagonista de la obra o a la temática de la obra. No solamente condiciona, sino que cambia de manera muy clara la percepción de la obra. De tal manera que el texto no supone un simple añadido, sino que es una parte, un reenmarcado, una parte más de la obra, un reenmarcado que de alguna manera hace que el espectador vea la obra de otro modo. También he aprovechado para trabajar sobre el eje y su desplazamiento y demostrar cómo algunas obras están compuestas de tal modo que el personaje está o caído hacia atrás o demasiado desplazado hacia adelante. Esto lo hago con dos obras en concreto y con ello quiero advertir cómo la composición original puede estar errada y con un simple cambio de eje se modula de otra manera. Entonces estás interviniendo en la obra de una manera sutil porque de ninguna manera la dañas, pero la estás releyendo de otro modo. Aquí estamos hablando de una intervención que es muy agresiva en el sentido visual, pero en el sentido de la preservación de las obras cero. Vamos a ver, las obras simplemente están perturbadas por mi delirio escenográfico y teatral, pero en ningún caso afecta a su integridad. Bueno, hay gente que ha trabajado con obras de arte históricas y las ha cubierto de pintura, por ejemplo. Bueno, no es mi caso, aquí no estamos a destruir, sino que estamos a revelar más bien algunas percepciones que se pueden tener alternativas a las más tradicionales.